Música Bueno, acá vamos a doblar unos tubos A ver, ¿esté bien enfocado? No, no estoy bien enfocado Vamos a colgar un poquito más Bien, bien, bien Acá vamos a doblar unos tubos Vamos a mostrar lo que es la tecnología El talento de ese humilde colaborador suyo Y vamos a mostrar después también Cómo queda doblado Ahora, bueno, justamente tenía un tubo ya medio doblar Pero voy a hacer con el tiempo Voy a hacer otro tubo más Y bueno, vamos a ver Lo bien que trabaja este humilde servidor El que hace diseña, fabrica Y ve todo Hasta sus herramientas fabrica Molestia aparte Nosotros somos muy molestos los argentinos Como sabemos ¿No? Digamos que Por una parte Ahí, ya lo coloco bien en posición Perfecto Vamos a doblar el tubito Esta máquina que está acá La fabrique yo Toda la, casi toda la herramienta Que no sea motorizada en parte Me la fabrico yo ¿Eh? Me ahorro unos buenos pesos De parte activo Lo que es mi Mi conocimiento Siempre me gusta leer y ampliar Y bueno El tema es que Acá Voy a mostrar Voy a mostrar lo que es Un tubo doblado ¿Eh? Como verás Ahí, ¿Ves? Tuvo doblado Tiene un Doblez A 90 grados Y otro doblez A 10 grados ¿Por qué? Porque este va a ser Un apoyabrazo De la silla de ruedas ¿Eh? Que después Una vez que esté terminada La silla de ruedas Que ahora voy a mostrar Todo el despelote Todo lo que yo tengo acá Vamos a ver Como está hecha Me gusta La silla Me gustaría que esto esté bien compaginado Con un profesional Pero lo hago yo A pulmón Esta filmación en YouTube Para después mostrar a la gente ¿Ves? Como trabajo Bien Este Acá tenemos Un tubo recto ¿Ves? Este es un tubo recto ¿Ves? Y lo vamos a doblar Bien Vamos a colocar Previamente yo Esta máquina Ya la calibré Con los topes ¿Eh? Obviamente Para que me ahorre Mucho tiempo Digamos Si yo tomaría Ahora el tiempo Diría Bueno Tal vez Digamos algo así Como un minuto y medio En doblar Obviamente Tardo eso Porque ya La máquina Ya la predispuse así Con las medidas Pero bueno Eso es lo que dice Ser previsor Como Digamos Cada cual El que tiene un oficio Sabe como trabajar Y sabe también como Hacer rendir más el tiempo Entonces El que lo sabe bien Que así sea Bien Como verá La modestia Mía Es inmensa Bueno Eso es para matarse De rica Pero bueno Fíjese que ahora Entre que yo abro y todo Soy un poquito arrogante En lo que hago Modestia Nada Pero obviamente Como que dice Hazte la fama Y échate a dormir Bueno A mí Esto me costó Mucho tiempo De sacrificio Yo no fui A Yo no fui A bailar Yo no fui A ver Pulguito A hacer tantas Pelotineses Que hoy En día La juventud Hace Y lo único Que hace Es perder El tiempo ¿Eh? Perder El tiempo Bien Como verá Esto realmente No me cuesta Nada Doblarlo Y esta Dobladora La hice Yo Toda yo Ahí ya está Doblado Pero antes De sacarlo ¿Eh? Voy a agarrar Y creo que Este es Ah no Me falta uno más Pero Voy a agarrar Y voy a filmar Ahora la dobladora ¿Eh? Bien de cerca Porque No No tengo gente acá Pero bueno Ahora Vamos a filmar Como verá Acá está La dobladora Este es el brazo De palanca Telescópico Como verás ¿Eh? Brazo de palanca Telescópico Obviamente Acá está La parte central Este es el tubo Doblado Este es el Conformador La colisa Como verá La que yo saqué Que es lo que le da La forma interna Y externa Del tubo Entre La matriz Conformador interno Y la colisa ¿Está? Bien Acá En esta parte Es una regla Con topes En la cual Una vez prefijado No hay que medir Absolutamente nada ¿Eh? La mordaza Que en la cual Retiene el tubo Para que no se mueva Y bueno Y se dobla Esta es otra función Que otro día Voy a mostrar Muy interesante Acá también Hay una dobladora Que después Otro día Voy a mostrar Pero bueno Vamos a ver Vamos a sacar Acá una silla Que tengo que reparar Que no es mía Obviamente Pero Vamos a mostrar Lo molesto Que soy Acá está el reflector Obviamente Y ahí Están Una parva De silla Ruedas Prehechas ¿Eh? ¿Está? Digo que esto Es un despelote Hay de todo Y todo Pero bueno Vamos a seguir Filmando Hay una silla De rueda Que tengo Que modificar Según Especificaciones Porque un Comerciante Inescrupuloso Quiso Vender algo De mucha menor Calidad y precio Para ganarse Mucha más Dinero Obviamente Vinieron a ver A una persona En la cual Entienda de esto Y ese soy yo Soy yo Soy yo Soy único Imprescindible Soy imprescindible ¿Eh? Como decían Imprescindible Están hechos Los cementerios Bueno Pero acá Soy imprescindible Que lindo Que estoy ¿Eh? Barbudito No, la verdad Estoy trabajando Mucho Pero bueno Voy a cortar Acá y voy a seguir Haciendo otro Video No, la verdad No, la verdad No, la verdad No, la verdad